Presentamos el editorial hoy titulado algo huele mal El departamento de estado de eeuu distribuyó a sus ciudadanos un mensaje de alerta para que no viajen a la república dominicana porque según sus centros para el control y la prevención de enfermedades hay un nivel muy alto de cobit en el país cuando los eeuu recomiendan a sus ciudadanos no viajar para evitar el riesgo de enfermar es porque manejan informaciones que la población dominicana se le oculta los centros para el control y la prevención de enfermedades emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 para la república dominicana debido al cobi 19 lo que indica un nivel muy alto de cobit en el país visite la página de cobi 19 de la embajada para obtener más información sobre el cobi 19 en la república dominicana termina diciendo el mensaje la alerta a los ciudadanos americanos para que no viajen al país indica que algo huele mal y no estamos hablando precisamente de bacalao hasta el próximo comentario